Hospital Chilera Viña del Mar era el escenario para la primera semifinal pero la sorpresa de la clasificación de Chile forzó a la FIFA un cambio Tal es la pasión de la nación anfitriona porque sea su estadio de Santiago de 80.000 plazas el marco donde celebrar el partido más grande de la historia de Chile contra Brasil El encuentro es todo acción Tan pronto como en el minuto 9 Zagalo pasa a Amarildo que falla pero Garrincha lleva el balón a la red Garrincha está magnífico 20 minutos después su segundo gol de cabeza Miles de brasileños que han cruzado los Andes para ver a su equipo sienten que ha merecido la pena el viaje Las ganas de lucha de Chile les dan auténticas esperanzas Gilmar dispara a 25 metros de la portería y observen la brillante improvisación de Jorge Toro Se traduce en un segundo gol para Toro en esta competición 2-1 a favor de Brasil en la primera mitad Chile quiere empezar en la segunda parte con el mismo estilo positivo pero no dos minutos después de sacar Garrincha imparable durante todo el torneo su equipo saca un córner De él Babá mete de cabeza su segundo gol en dos partidos Brasil ha recuperado su ventaja de dos goles Chile todavía no se rinde Aclamados por los 80.000 espectadores consiguen marcar de penalti a los 60 minutos Sánchez es el autor del gol 3-2 Garrincha continúa sorprendiendo a la defensa chilena Una carrera llena de obstáculos se lleva al borde de cambiar el marcador pero al final su disparo es recogido con facilidad por Scuti Sin embargo el último gol es para los brasileños A 10 minutos del final Babá consigue de cabeza su segundo gol asegurando el triunfo de Brasil Defenderán su título Como ya hicieron en Suecia cuatro años antes Los jugadores brasileños se envolvieron en la bandera anfitriona en su vuelta de honor Un gesto fabuloso Solo 5.000 aficionados pagaron para ver el segundo partido de la semifinal Yugoslavia-Checoslovaquia jugado al mismo tiempo que la semifinal de Santiago Incluso los que están en el estadio escuchan por radio el otro partido En la primera mitad no hubo espectáculo pero tras los primeros y tediosos 45 minutos Checoslovaquia marca el primer gol Kadrava es su autor y el aburrido partido vuelve a la vida A 20 minutos del final Yugoslavia empata Después de un balón largo es Dragan Jerkovic quien consigue dominar la pelota logrando batir de cabeza al adelantado guardameta Wilhelm Schroed 1-1 y Jerkovic terminaría como el mayor goleador del torneo con 5 goles El empate parece llevar hacia la prórroga Solo faltan 10 minutos cuando el esfuerzo de Schroeder pasa por debajo del cuerpo del portero Soskic Un gran golpe para Yugoslavia Un gran descanso para los checos Ya se ha dicho que las auténticas estrellas de estas finales eran los perros Sin telecerca otro de los mejores amigos del hombre da la vuelta de honor para alegrar a la pequeña multitud La concentración de Checoslovaquia no se ha roto Se acercan a la victoria y su ascenso se asegura 5 minutos antes del final Un defensa yugoslavo toca claramente con la mano el balón dentro del área de penalti Schroeder apunta en el marcador su segundo gol del partido 3-1 para Checoslovaquia que ocupa su puesto en su segunda final de copa 67.000 espectadores ocupan sus asientos en Santiago por el tercer puesto y la oportunidad de decir bien hecho al equipo chileno Yugoslavia se quedó entre los chicos de casa y la medalla de bronce Empate a cero en la primera parte Los yugoslavos de blanco pusieron de manifiesto otra vez su magnífica técnica pero no acabó con sus problemas Schroeder introdujo el balón en la red chilena pero el gol fue anulado El partido se dirigía hacia la prórroga Entonces en el minuto final Rojas llega hasta Soskic y marca su segundo gol de las finales El equipo chileno pudo celebrar la medalla de bronce y el tercer lugar También se mostraban orgullosos de ser la auténtica sorpresa de la final y de inspirar a sus seguidores Cuando jugaba Chile apenas quedaban asientos vacíos La final Brasil contra Checoslovaquia no fue tal y como los organizadores la habían esperado 69.000 aficionados llenaron el estadio de Santiago pero el partido no hizo mucho por la imaginación Gracias por ver el video Gracias por ver el video